Muy buenas queridos almarxicos y bienvenidos a mi canal, soy el doquillo katka y estamos en un nuevo episodio de Civilization, donde estamos con el imperio chino y, bueno voy a pasar turno mientras, en el último capítulo pues nada, apenas hicimos nada, lo único que así más destacable quizás, que mandamos un espía aquí a quieto, a ver si lo espiamos con la investigación y bueno habíamos acabado con las guerras y estamos aquí pues nada, intentando recuperarlo un poco aunque estoy viendo, que los romanos, son estos de aquí, se están dando de hostias contra Japón y, bueno, teniendo en cuenta que Japón y Roma no declaran la guerra en su momento, pues a ver qué pasa, ¿no? Vale, tenemos aquí un barco que, en el último capítulo creo que fue, investigué que los barcos ya pueden navegar por aquí, por océanos, ¿vale? no, por costo, lo cual está bien para investigar también, de hecho, creo que tengo una unidad por ahí donde sea también investigando y nada, vamos a seguir poquito a poco, ¿vale? esta ciudad tiene de todo, me recomiendo un centro comercial, no sé por qué, si por tema de la, esta es mi capital, si no me equivoco, por el tema de, eh, ¿cómo se llama? Sí, las rutas comerciales, voy a mirar porque tengo un serio problema con la fe, tengo bastante fe pero no tengo sitios donde, mira, sí, eh, te permite comercio, ya no sé lo mismo, vamos a ser misioneros y vamos a empezar, a saco, eh, con la fe, no me deja comprar más, supongo porque está eso ahí en medio, así que vamos a ver, en Mont Saint Michel, que me da fe y espacio para reliquias, no me interesa, constructor, colono, quizá, pero de momento no, vamos a ver, ingeniero, esto no, y algo aquí interesante, es un campamento, esto, nada, operación, oración, proyecto de, no, festival de teatro, pues nada, vamos a ver, que podemos hacer aquí, en esta ciudad, vamos a hacer un taller, y comentamos la zona industrial, la producción, claro, este es el que os comentaba, que va a investigar toda esta zona, poquito a poco, y este construir, un instructor, que le va a dar esta ciudad, un poquito de, de producción, haciendo un cerradero por aquí, y esto, que no son las paletas, madre mía, esta gente, ¿qué hace aquí?, bueno, nos están rodeando, no me gustan pelo, eh, de tal forma, tengo aquí una bombarda, porque tengo puesto en las políticas, esto, los romanos se han metido aquí, me han quedado con todo, en las políticas tengo puesto que por cada unidad postada, pues me daban, si hiciera servicio, o algo de eso, que cual siempre está bien, y a ver, catolicismo, no es ni mi religión, chavales, a ver, eh, 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 a ver, vamos a ver las religiones, aquí, mi religión es el taoísmo, o sea que, vamos a intentar, venirnos hasta aquí, y propagar nuestra religión, catolicismo, eso no me ha gustado nada, eh, pero nada, y que ciudad, baltimore, si, esta ciudad está en la mierda, básicamente, budismo, es claro, taoísmo, no sé, si debería ser, a ver, mmm, vamos a hacer un apóstol, me he esperado a ordenar, si, youtube, quiero que me haga el acerradero, de la producción aquí, y siguiente turno, y vamos pasando esto, y estoy viendo que va a tener un problema con la religión, porque ni, ni los misioneros que nosotros hacemos son de mi religión, o sea, no sé cómo vamos a solucionar eso, la verdad, no sé, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, y este que quiere, eh, quiere que le de seda, y me da yeso, y, y esto, pero yo yeso ya tengo, dame otra cosa, la manta, es que tengo de todo, tío, tengo de todo, tío, bueno, va, vamos a saltar el trato, a ver si nos quedamos mejor, tú y yo, porque, bueno, si, mira, ahora somos amistosos, no está mal, no está mal, no me quiero llevar mal contigo, la verdad, que tenga pocas otras ciudades, pues tiene esta, Washington, que fue la que nos quito de las manos, casi, ahí va, ya está aquí, y luego tiene, eh, Roma, que es su capital, y el taoísmo, aquí está ganando fuerza, aquí también, lo cual está bien, misionero, pues nada, pues para él, me queda más guado el catolicismo, como puedo mirar, a ver, era, vista estratégica, no, nada, era aquí, no, si, eh, 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 religión, el taoísmo, bueno, es que, el catolicismo tiene doce, chaval, doce, yo tengo uno, y va subiendo poco a poco, bueno, a ver, por aquí, aquí tiene dos, y subiendo, esta ciudad quizá la podamos recuperar antes incluso, aquí esto está subiendo, nosotros ni tenemos aquí, aquí tiene dos, y subiendo, lo cual está bien, bueno, vamos a intentar recuperarnos poco a poco con la relación, vale, aquí está listo, mandar enviado, pues, dónde, sucerano, Japón, esto no tiene, Japón, madre mía, si quiere esto, ruta comercial, un complejo de ocio, cultura, no, estocolmo, Vilna, me interesa la valeta, ahora, confirmar, unidad, y, unidad, lista para el ascenso,eka, lanzar inquisición, para realizar creencia y ascenso! se propaga la, ni uno, piensa, se propaga la religión ahí como, como locos, me interesa mucho que propaguen la religión vale pues aquí tú sigues investigando los 7 mares mira aquí hierro, aunque nosotros ya tenemos 2 de hierro el siguiente sería el carbón si no me equivoco y el caballero este, pues nada, se tiene que investigar esta zona, ciervo, recurso adicional, hierro, estratégico este mar creo que corta por aquí, donde sea esto con una especie de islote puede ser, no sé tenemos que ir viéndolo poco a poco descubriendo el mapa, que ya después de todas las guerras y todo, ya es hora de que descubramos el mapa y bueno, aquí fijaos lo que estamos construyendo aquí no sé cómo se llama, pero guau aquí en un lago nace una pequeña isla especial y construyen sus cositas y estos se están pegando pero quiénes son román le está pegando aquí a un caballo pero bueno, y ese caballo de quién es ni idea ni idea kumashi vale como se ha metido con Japón me importa un comino tú me ha de realizar creencias tengo una idea lanzar inquisición a ver eso para qué sirve para nada para que se empalcan básicamente ah, pues está bien porque hay un apóstol de risa pero bueno vale, pues nada ¿qué podéis hacer aquí? anfiteatro ¿qué me da? espacio grande a obra puntos de escritor un espacio para las ciudadanas un centro comercial una fábrica vamos a hacer una fábrica que nos da producción bueno, aquí en esta ciudad realmente no necesito mucha producción pero es siempre interesante tener producción bastante porque nunca se sabe inquisidor puede eliminar la presencia de otras legiones en su territorio y en un combate te lo digo con uff uff vale ok eso es lo que yo necesito y Cincinnati no está mal la verdad que esta ciudad no está mal pero quizás pueda mejorar esto por qué no a ver que le falta no tienen comida básicamente no tiene comida lugar sagrado no 25 turnos pues nada gran biblioteca necesita campo no 34 turnos son muchísimos hombres quizás haga un constructor para que te haga aquí pues no sé un molino o algo porque estás en la mierda universidad alojamiento campamento centro comercial son industria acueducto la comida o algo así agua dulce no sé qué hasta 6 alojamiento más 2 y centro urbano no 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 creo que vamos a mejorar la universidad o sea crear la universidad en el campo y ya está y luego mandaremos aquí un constructor o algo porque ahí estamos un poco en la mierda vale aquí hay bárbaro y el caballero de Boragain que esto es una especie de isla que está comunicada con esto que es un gran general y te ha encontrado con una ciudad estado vale además te rodea la montaña te da ciudad está bien defendida por lo menos eso no le falta no le falta la verdad a ver vale vamos a pasar de turno a ver qué tal ahí va ahí está vale el inquisidor me ha dicho eliminar energía o sea si me vengo aquí y pulso esto debería de quitarme todo eso ¿no? estoy investigando para allá quiero que te vayas bien lejos mira aquí hay otro continente quizás y vamos a mirar epa mueve ¿qué me dices? o sea que ha convertido todo en el catolicismo que tú me estás contando yo creo que quiero que conviertas todo a a mi religión chaval madre pues nada lo que haré vendré aquí con misioneros y lo haré desde esta ciudad o si no es un desasco de esta forma vamos a a ver voy a comprar apóstol permite convertir a los ciudadanos en un combate pero es una comunidad de otra religión misionero como este pero se puede desandar bueno me vale con un misionero tú vente por aquí que investigamos la zona vale está bien siguiente turno voy a quitar la venta esta pues vaya pensaba que iba a apoyar a mi religión y no lo que ha dicho que la ha quitado y está apoyando al catolicismo lo cual no me interesa quiero que sean de mi religión todo el mundo esto es bueno tiene que ser poco a poco a ver vamos a ver tengo aquí en esta ciudad que es mi capital y que China tenía una bonificación por las maravillas tengo bastante bastante maravillas en esta época está destruyendo encendidas de telecientífica la lanza muy bien no sé por qué no sé por qué pues no sé por qué cambiar política vale ya han dado de estas básicamente esto servicio a la ciudad con 12 distritos especializados 100 de rendimiento del oro del edificio del distrito del centro comercial y 100 de ciencia vamos me quedo con el alojamiento de momento que tengo ciudades que están ahí ahí no pondría vale aquí en mar también vale y esto ve vale vale Pekín 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 vale servicios Zambas 3 necesitaré en tu caso alojamiento por eso no puedo quitar la tarjeta aquí lugar sagrado 3D no me interesa un campamento así puesto que esta ciudad vamos a estar aquí esta ciudad como está un poquito apartada le interesa producir eso rápido a ver Japón ha terminado una maravilla tú inquisidor te vas a vender en principio para qué y tú también para mí a ver si volvamos con eso mira aquí hay salitre ¿cuál me interesa? creo que es una isla si no me equivoco vamos a comprar otro otro misionero ahí está hemos descubierto dos al día y pasamos el turno lo que sí me he dado cuenta y no sé cómo lo he hecho tampoco creo que con tanta maravilla es que tenemos un 45 está bastante bien porque así estos bárbaros están faltando a todos gracias por todo hola no sé por qué no ha dicho eso pero bueno bueno aquí más guerra con cifar con cifar con cifar contra ojo vale estos me están atacando muy bien por allá y tus pies robados eso y a cero avanza vale y ya hemos investigado esto lo cual está bien y ahora el espiado pide esto pero bueno tiene un 60% así que lo vamos a aceptar la misión de tu mente que va bien si otro ha robado la mejora del acero bien perfecto ya listo para el ascenso y si está listo bueno ahora no lo podemos atender y esto lo ha firmado vale elegí investigación árbol tecnológico fijaros Joku va por aquí nosotros estamos aquí ya nos llevan bastante ventaja pues así entonces queda así Ruma va como el culo y esto va a hacerse también y bueno ajusto y nosotros vamos por ahí vamos a ver la imprinta la estoy dejando porque me vine por aquí arriba porque estaba buscando esto el carbón vale que es el siguiente recurso que me interese que estoy que todo va a explicar pues no vamos a hacer directamente eso vale y ya está y este no me permite el acceso así que bueno esta ciudad ya ha terminado con lo que estaba haciendo que creo que era el lugar sagrado vale en el caso vamos a hacer las que quiero son 20 turnos pero bueno y vamos a comprar aquí también a ver ahora eh muralla sin agua un templo una muralla antigua vaya no puedo comprar esto y tiene un lugar sagrado pero bueno y la espera orden son estos misioneros de aquí que se van a venir para acá junto con esos otros y en esta ciudad vamos a seguir comprando misioneros hasta gastar toda la fe cada vez cuesta más obviamente los misioneros que aquí hay una muralla desde montaña impresionante y este barquito pues nada vente para acá vale esto es una isla que tienen aquí los bárbaros creo y nada iré investigando poquito a poco todo el océano a ver hasta cuánto ya no puedo sacar más los gráficos he utilizado los gráficos de mi agenda no vaya que mal se ve ahora no voy a hacer las órganas ¿quién? tú pues nada vamos a pagar la religión eh ¿qué? ¿qué me estás contando? este a ver tú vente aquí no hagas nada pero vente ahí aquí no sé por qué es súper católico tengo que hacer algo con la fe tengo que hacer algo con la fe a ver fuerza religiosa tener no puede tú vente vente por aquí o algo ¿cómo hago para recuperar yo mi fe tío? necesitaría una ciudad ¿no? un apóstol que diga eh no sé no sé cómo lo voy a hacer de aquí estos se están peleando pero fuerte ¿eh? nada más se lanzan rayos esto no se lanzan balas ni flechas no directamente se lanzan rayos no te preguntáis cómo lo hacen pero piden a Dios oye Dios lánzale un rayo aquí a este personaje una oferta de amistad aceptáis lo que tenemos en algún uno que estamos unidos como bien vale veo que estáis rindiendo entre nuestros pies después de la guerra que hemos tenido así que vale este caballo está atacando a un caballo y ahora también lo van a hacer aquí pero bueno de momento lo vamos a centrar en el carnaval quiero quiero es a ver es religión por qué no lo veo ahora vale creo que tú que estás aquí catolicismo me estás contando casi ahora mismo está ahí que no sabe lo que va a hacer con su vida y tú te vas a quedar ahí este no puede afirmar porque está ahora mismo trabajando y tú vente por aquí y vente por allí mire aquí una aldeita y una isla tío no me joda y esta ciudad dice que necesita alojamiento y es verdad que necesita alojamiento pues nada yo no se lo voy a dar esto se da me interesaría tener se da pero bueno este mar llega hasta aquí y aquí arriba digamos que se corta no y esto es que si le doy aquí eliminar herejía ahora mismo no hay herejía y esto le queda un turno y este misionero es que claro como puedo saber yo a ver hay alguna forma de que le diga si sea a su religión bueno dice combate pero como sé yo de que religión sale porque no quiero que salga de catolicismo que salga de mi religión obviamente catolicismo aquí tiene 14 mal aquí no hay nada esto que es religión psiquismo no tengo ni idea como lo voy a hacer o sea no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero bueno no voy a comprar más misioneros porque me parece que estoy especificando la fe porque no sé cómo va exactamente el tema así que vamos a dejar aquí y bueno esta muralla este monumento lo que vamos a terminar ya es Huayteo Cali nos va a dar ahí un montón de esposas o eso espero a ver esta Roma ahí en su turno y en 11 turnos tendremos el carbón puede aumentarse una guerra con casus belli no no quiero agarrar ahora mismo que le daría a este palpedo viendo que también Roma está de mi parte vale pues muy bien tenemos una nueva maravilla está muy chulo por cierto me gusta y vamos a crear aquí que podemos crear la verdad que está bastante bien de momento pero creo que la puedes crear aquí me lo voy a crear obviamente así que lugar sagrado campus teatro una fábrica la zona industrial sí esto sigue siendo la espía que está trabajando o no morir no sé qué no sé qué está trabajando si quieres hacerlo ahí tú vente para aquí mira espera ahora ganar misionero mira la propaga relación ahí y tú vente por aquí a ver qué da mira una isla solo con un aldeas mojero mira qué triste no y este misionero es que no de verdad que no sé más hablar siguiente turno y ya está la propaga bril que ha sido junto el mundo te conocerá la verdad que bril es tú loca de bril tu parte tú ahora no tienes tu religión sintoísmo tienes aquí bastantes ciudades yo creí que había acabado con ella porque estaba por aquí abajo pero se ve que se me escapó en algún punto voy a tener que decirle cuatro cosas vale ahí seguimos investigando tú paga ahí lo que sea el catolicismo me da igual a ver voy a mirar aquí el tema religión un ciudadano del taoísmo esto no hay manera y esto no hay manera puedo comprar aquí ya algo con fe no pues nada seguimos investigando por aquí creo que ya ya mismo doy la vuelta al mapa y este catolicismo nada estoy propagando otra religión ya voy a dejar de comprar mierda y necesito una ruta comercial ojo lo que sí ha pasado es que no me he dado cuenta con la ruta voy a seguir en este mismo turno que está pasando lo que sí sé es que había una ciudad estado donde pedía que que le ayudara o sea que le mandara una ruta comercial pero no sé que ciudad ah vale entonces vamos a ver ciudad de estado vale esto a ver un texto de ocio campamento gárbaro nada entregar un corsario gran general esta es la Kumasi vamos a ver si tenemos aquí a Kumasi no ¿dónde está Kumasi en todo esto? ¿dónde está Kumasi? vamos a ver a ver vamos aquí y Kumasi aquí está Kumasi pues pues si mando aquí esta ciudad que va a hacer un anfiteatro el caballero vale tú te vas a mover a aquí el cual te llevará un turno y tú vas a seguir dando la vuelta al mundo vale ya mismo aparece por aquí no va a hacer un pedazo de charco yo creo que este mapa es todo una isla el cual tampoco me gusta mucho pero bueno vamos a ver siguiente turno que existo después de un cambio de enviado llenar eso será la necesidad de estado de la valenta vale vale aquí se ha colado por ahí ahí va vamos a enviar navegación comercial de futa vale pero estáis en plan muy amigo y no me gusta porque no me gusta si va a un momento en la guerra no me interesan la verdad y este bueno la bajara por aquí aquí bastante hierro y ahora si contra Kumasi o sea contra Kumasi no a mandarle una ruta comercial a Kumasi y así creamos una carretera hacia arriba esto ha ganado un enviado más alojamiento en Baltimore y esto está todavía trabajando que le quedan tres turnos y tú ven de para acá y creo que ya sabes que el mundo es redondo ¿no? pero bueno y siguiente turno de momento no estamos haciendo mucho la verdad pero lo intentamos hay que pasa aquí que me están dando me está pegando la religión la gente es un apóstol no apóstol de gesto ni más ni menos pues vaya pues le vamos a dar al apóstol le vamos a dar le vamos a dar en todas las redes yo tengo aquí tenía misioneros que creo que lo he gastado tontamente con la fe no me equivoco vale pues tú ya he llegado hasta aquí yo para acá y lo vamos a ver primero que nada ya que estamos aquí compra un un combate un combate vale cuidado y vas a crear un museo de arte un museo escológico luego quiero por qué por cierto yo voy a ir a ver esto del turismo no sé ni tan esta unidad va a llegar aquí a Zocolmo y a ver por aquí tú puedes atacar a este si puede hacer un rayo en la cabeza que se lo arrepiento no no me he reventado pero me hemos jodido a los dos vaya básicamente bueno aquí si hago 41 de daño al posto enemigo 21 me está jodiendo el día pues vale me está jodiendo el día pues vale los homelos de Roma han alcanzado a la época de la época de renacimiento que se va a retrasar tú no más krajano te aclaraste la guerra y a traición y ahora quieres ser mi amigo krajano te das cuenta de lo que estás haciendo un poco más más esto ¿qué es? conta con mosqueta ¿eh? qué mierda mmm no te puedes ¿no? y si hago así mueres ¿no? siento guías de fuerza madre mía ¿por qué? me asiento el combate por teocrafia y esto como que tienen 35 del territorio si no estás más en la mierda chaval bueno nada quédate ahí donde me metes y tú pues mira te voy a poner que investigue tú solito y me la escufra en el mapa y tú te vas a venir a ver ¿por qué sale ahí un barrio? pues nada pues nada vente para acá y acaba con esa postola antes de que nos la líe mucho más se puede que ya nos ataque de nuevo pero vamos a intentar con esto no soy firma de fruta pero esta persona ya está y está todo el rato denunciándome creo que vamos a ir atacarle pero vamos nada que Jojo no te deja pasar vale te denuncia también pues nada vamos a por Jojo también mira aquí tiene un apóstol de hecho el bodismo el bodismo me tiene vamos contento me tiene el bodismo tanto atacarme no se lo merece para nada y eureka le ha robado química muy bien bueno te vamos a ascender lo tengo producido como si tuviese dos niveles más de credencia se debe decir tiempo para completar todas las misiones vale pues eso le ha robado se está robando muchas cosas y aquí en esta ciudad el alojamiento se ha buscado bien producción tenemos 23 pero vamos a poner un tallar y así que aumente la producción tú sigue investigando pero te vas a venir por aquí y no que no puedas por el cantelado no vale que huevo fue muy bien hijo mío yo creo que te podías tirar lo pensé en serio lo pensé pero no se ve que no que tienen que no se pueden tirar por la cantidad y aquí otro puesto madre mía existo con los aportes y estos me van a volver a atacar a mi inquisidor el efecto y el que había por aquí no se ve pues no lo se según nosotros vamos a mandar inquisidor de ahí a saco a saco vale pues tú roba tecnología aceptar misión preparar tu misión básica y elemental querido Watson y tú te mueres si te entras aquí así que entres por aquí vale y hemos hecho una tontería como un templo quédate ahí la línea de gracia ¿qué? vale efectivamente es lo que yo pensaba subir la religión de otra y nos permite un gran personaje que va a ser un gran científico lo vamos a reclutar de momento lo que nos va a permitir avanzar un montón las investigaciones las unidades que las órdenes al gran científico a ver esto sigue de momento de que en dos tonales ala vez de la revolución de esa época moderna sobre el petróleo y el requisito eee vente para acá vente para un campus amigo ¿está un campus? no quiero un campus bueno tú vente para acá como si no hubiera un mañana y lo vamos a dejar por aquí ¿vale? con el científico mágico antes de que se me olvide voy a comprar ahí va voy a comprar con fe otro inquisidor ¿vale? aquí tenemos aquí donde tenemos otro lugar sagrado y nada lo vamos a dejar por aquí un episodio tranquilo pero bueno ya veis que vamos peleando con la revolución a saco aunque esta China no sea la civilización más indicada para ello pero bueno y nada espero que os haya gustado le dais un like ¿vale? y nada os dejo una recomendación para próximos vídeos y nos vamos en otro vídeo hasta luego chau chau